Yo quiero sencillamente hacer referencia a lo que significa este pacto. Doctor Didier, mi saludo también especial. Este pacto es un eje fundamental de desarrollo transformacional en los dos departamentos. Estamos hablando de 4.4 billones de pesos. Estamos hablando de la más grande inversión que se haya hecho por un gobierno en los dos departamentos. Estamos hablando de conexiones viales, de la conexión de la vía a la Alta Guajira. Estamos hablando de la conexión del Cesar con la Guajira. Estamos hablando también de la reactivación de proyectos de vías terciarias que han sido el anhelo por décadas. Estamos hablando de proyectos de energías renovables no convencionales, de infraestructura educativa, de infraestructura de salud. Estamos hablando de cerrar brechas y también, por supuesto, ministro Malagón, avanzar con el proyecto de Guajira Azul para que nosotros podamos llegar a la mayor cobertura de agua rural en el departamento de la Guajira. Bueno, estas iniciativas, ¿en qué se traducen?, en que en los dos departamentos serán jalonadores de empleo, le permitirán a muchísimos jóvenes tener su primera oportunidad laboral. Nos permitirán avanzar con los diseños de los distritos de riego, el proyecto de besotes, el proyecto de ranchería, que nosotros tengamos la agricultura por contrato y el más grande impulso de desarrollo turístico que se haya visto en los dos departamentos. Este pacto es la más grande apuesta que haya hecho un gobierno en los dos departamentos en un periodo tan importante, pero además dejando trazada una hoja de ruta para cuatro años adicionales. Esto es desarrollo de corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo es una manifestación clara de la reactivación económica. Por eso estamos hoy acá, por eso le dimos los recursos a esta sede de la Universidad Nacional en La Paz. Por eso estuvimos en este municipio de Maravictoria entregando un bello colegio y estuvimos, ministro Malagón, entregándole a una linda familia, a varias familias, lo que fueron los primeros sistemas de subsidio concurrente, donde una familia se convierte en propietaria pagando muchísimo menos de lo que pagaba antes de arriendo. Bueno, esas realidades son las que nos traen hoy acá y no me voy a extender, porque en unos minuticos vamos a estar acá en prevención y acción contándole a los colombianos por qué el Cesar y la Guajira juegan un papel tan importante en la reactivación segura de Colombia en medio de una pandemia. Y la demostración de estar hoy todos unidos acá es para decir que la resiliencia de Colombia es porque el desarrollo no se detiene en estas regiones ni aún en medio de una pandemia. Muchísimas gracias.